En Manuel Torres, contigo. ¡Ay! Buenos días, Nico. Buenos días, Norita, la gente de otro lado. Hola, ¿cómo te va? Qué gusto compartir noticias más destacadas de Primicias Ya. Vamos a ver, ¿cuáles fueron las noticias más destacadas? Antes de empezar, quiero felicitarle a todo el equipo de Buenos Días América por la nominación al premio Paraná. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Qué tal, chicos! Vos también sos parte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en el puesto número 5 tenemos a Rorro Bracho, el radialista que salió en Twitter a dar su apoyo a la gente transgénero y pidió a sus seguidores que lo dejen de seguir si no creen que estas personas merecen los mismos derechos que nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Le dejaron de seguir mucho o no? Yo le pregunté y me dijo que no, que inclusive tuvo más seguidores, inclusive, y habló justamente con nosotros en una entrevista acerca de Kimberly Ayala, que vi que estuvo en el programa hace días. Sí, estuvo y habló súper bien. Qué inteligente, ¿eh? Inteligentísimo. Nosotros hablamos con Rorro, él nos estaba comentando que le parece que el gobierno actual de nuestro país es muy conservador, por supuesto, y que la gente debería despertarse un poco más con el tema de aceptar la diversidad de las personas en nuestro país. Y, por supuesto, esto es una realidad que estamos ignorando, según él, y dijo que hay que reaccionar ya para no pasar pelada, fue lo que me dijo. Ah, bueno, reaccionemos ya. Yo lo que no quiero pasar pelada y quiero ser un poco chismosa es contarte que ya le sacaron foto a la pantalla de las noticias más destacadas. Rorro Bracho. Eh, ya le enviaron ahí. No, 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 es para enviarla a él, no, es realmente para enviarla a él. Ah, no, es para él. Ah, bueno, bueno, bueno. La otra noticia más destacada. En el puesto número 4 tenemos a Parfavor, que vino también al programa hace días. Muy bien, ¿qué pasó? Él comentó a través de sus redes sociales que lo diagnosticaron con cáncer de colon. Ay, ay, ay. Esta enfermedad, recordemos, que es la que derrotó al actor reconocido, actor de Marvel, el que hacía de Pantera Negra, no sé si se acuerda. Sí. Bueno, esta enfermedad fue lo que a él le llevó a la muerte y, bueno, él aseguró que está diagnosticado, que está siguiendo un tratamiento y, por supuesto, dijo que no quiere la lástima de las personas, que no quieren que le manden mensaje de fuerza, de aliento y nada, que a él le basta con sus amigos y que él solamente va a seguir haciendo humor. Nosotros le hicimos una nota, él explicó que no quería hablar acerca de la etapa de su enfermedad, ya que esta enfermedad tiene cuatro etapas, de la cero al cuatro, que es evidentemente la mortalidad. Y no sabemos cuál es, debe ser la cero, la uno. Ojalá y sal a cero. Justamente él me dijo que él no quería tocar ese tema, no quería tocar el tema de los tratamientos que está siguiendo, si es cirugía, quimioterapia, etcétera. Solamente tocó el tema de cómo se sienta anímicamente y cómo va a seguir a partir de acá haciendo en su página humor, que es lo que dice, eso le da de comer, entonces él va a seguir haciendo eso. ¿Y cómo está él? ¿Cómo lo escuchaste? Le escuché bien. Justamente le pregunté si él estaba listo para dar la nota, para hablar de eso. Me dijo que ya ahora sí, que ya tiene la contención de sus amigos, ya asimiló un poco lo que va, que le asustó mucho la palabra cáncer, y que fue por eso que casi entra en depresión. Sí, debe ser muy, pero muy difícil. Qué buena nota, muy bien en Manuel Torres. Pueden leerlo todo, por supuesto, en www.primiciasya.com.py. Bueno, y en el puesto número tres tenemos a Lourdes Mota. Hermosa. La Miss Paraguay que reside en México, que recordemos en septiembre se comprometió con su novio, el empresario mexicano Héctor García. Vamos a hacer un resumen de cómo va la cosa. Ella empieza su carrera, o sea, se hace muy conocida acá en Paraguay cuando Maluma la elige para formar parte de un video autobiográfico que lanzó en YouTube. Luego ella pasa a ser conductora de Telehit México, donde reside actualmente, conoce a su pareja. Se comprometen en septiembre, recordemos que fue un video en Cancún, fue una ceremonia súper romántica para pedir la mano de la modelo paraguaya. Y luego, por supuesto, una gran fiesta de celebración del compromiso. Y al parecer, ¿esto terminó? ¿Cómo? ¿Qué terminó? Terminó, al parecer, porque ambos, y me vas a decir vos si esto es cierto, pero normalmente por las redes sociales ya nos damos cuenta. Las redes sociales hoy en día dicen mucho. El famoso, sacas tu foto de perfil de WhatsApp y vos ya sabes que te peleaste con tu pareja. Así mismo. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Se dejaron de seguir en Instagram? ¿Borraron las fotos de la pareja? ¿Borraron el video del compromiso? ¿Borraron todo lo que les compromete como pareja? Uno de los dos, infidelidad. Por eso uno se enojó, sí. Parece que sí, pero mira, te tiro otra info. Uno de los comentarios, justamente cuando ella reposteaba hace tres días una reflexión acerca de que le vaya bien, que espera lo mejor para él. Uno de los comentarios decía, no es amor verdadero aquel que no te deja ser vos. Fuerza querida le puso. Entonces le prohibió hacer algo. Al parecer, recordemos, ella nos dio una nota primicia allá donde decía que el Miss Charm de 2020 es la competencia en la que ella va a participar y ese sería su último certamen. Luego ella dejaría el modelaje para siempre porque se iba a casar evidentemente. Al parecer esto no va a ser así. Ahí está. Entonces le pidió que deje el modelaje. Que ella dijo sí en principio y le habrá pedido también que deje la televisión, que vaya dejando cosas. Entonces por eso terminó el amor. Muy bien. Por eso al parecer. Bueno, en el puesto número dos tenemos a las mamis del 2020. El 2020 no fue todo caos para todo el mundo. Estas famosas dieron a luz a su primer hijo y al parecer este año es el mejor para ellos. Muy bien. Muchas famosas mamitas. Te cuento, mira. Está Magalí Paez, que le tuvo a su bebé Bautista en el mes de abril, justo 14 días después de que se declaró la cuarentena. Cierto. También tenemos a Silvia Romero, que tuvo a Zaira Mussi con el doctor David Mussi, justamente. Sí. Que nació en el mes de... Perdóname. Después, ella tuvo después. Después. Claro, en el mes de junio. Perdón, en el mes de junio. Zaira. Muy bien. Después tenemos a Facundo Maldonado en Zapena, el hijo de Lucía Zapena, que nació en julio también. Después, por último, Florencia Gismondi, que nos enteramos de su embarazo y del nacimiento el mismo día. Ah, cierto. Sí, ¿te acordás? El día que sí, me acuerdo. Fue el 22 de septiembre de este año, así que las mamis están súper felices. Y estas son las nuevas mamis. Por supuesto, quiero hablar de Belén Bogado también, que hace poco tuvo a su bebé, María. Y que estábamos en transmisión con ella y ella estaba yendo para el sanatorio, así mismo. Exactamente. Bueno, ella también es una mami del 2020. Pero en esta nota hacemos las nuevas. Muy bien, muy bien. Nuevas mamis van a entrar. Claro. Y en el puesto número uno tenemos una nota que va a salir en minutos nada más, que es la noticia triste de Rolando Chaparro, que he visto que Andrea Valora estuvo hablando acá. De que está en un cuadro depresivo muy grave, que ya venía arrastrándose meses atrás. Y que ahora la familia, los amigos y allegados del músico están pidiendo ayuda, como me imagino que leíste. Solo la internación va a ser más de 10 millones, entonces están pidiendo la ayuda de la gente. Qué bárbaro, qué difícil. La verdad que todos los artistas están, estamos pasando difíciles momentos por el tema de la pandemia, la cuarentena. Acordate que ellos dejaron de actuar muchísimo tiempo y eso económicamente, mentalmente afecta, por supuesto. Y si ya venía con un cuadro prolongado de depresión, evidentemente tenemos que juntarnos, unirnos y ayudar justamente para esta causa tan necesitada. Totalmente. Recordemos que Rolando Chaparro este justamente este año está cumpliendo 33 años de trayectoria y creo que merecido la ayuda que se le dé a partir de acá. Sí, lastimosamente todos los artistas estamos pasando por este momento también malo, así que pedimos también ayuda de la gente, de las empresas que puedan colaborar y hacerse sentir para este artista que dio tanto de sí. Y que esperemos que siga dando porque queremos que se ponga bien, que se recupere y queremos escucharlo porque su arte es genial. Bueno, Norita, eso fueron las noticias más destacadas de Primisa, ya y antes de pedirme quiero agradecer mi look de hoy a Vigo Paraguay que lo pueden encontrar en triple en arroba Vigo-paraguay en las redes. Disculpame, ya sos influencer también ahora, Emanuel Torres. Al parecer, chico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande, Emanuel! Te mandamos un abrazo ídolo. Ya sabemos dónde comprar la camisita muy linda para el verano. Para que te eduques, Nico. Gracias, gracias, Emanuel, como corresponde. Gracias, Emanuel. Y Y